Ahí está grabando, ahí está grabando, ahí, mira. Compró una cámara de 50 dólares, hermano, y el hombre no sabe ni qué haces con eso. Esta es una cámara con disco duro de primera. Dame aquí, dame aquí, aquí. Esta no es ni tape, ni tiene nada. Es el cumpleaños de, ¿cómo es? Hoy es el cumpleaños de Sergio. Es el mafioso más famoso. Para que me vea, aquí, aquí. A lo contrario. Va a gustar el carro, que no nos ve ni nada. No hay problema. Véngase allá. Véngase con Sergio. Para que me vea, para que me vea. Aquí están los dos amigos. El hombre duro de la electricidad, la computación y todo eso. Sí. Está cumpliendo hoy 24 años de edad. 30 abriles. La camarita está bonita. ¿Vos salís ahí? 50 pesos. Ay, Dios mío. Ve a ver qué tal está. Espérame, ahí está grabando. Espérame, ahí está grabando. Espérame, ahí está grabando. El barajero y la parte de atrás llena de cajas. Con antenas de televisión. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado. Nac Estoy el hombre duro de un bravo... tomá, cuida. ¿Ah? Estoy el hombre duro de un bravo ¿no? Conductor Espero que процtal Kristen Levy y regla para manejar. Gracias. Gracias.